No, no sé, ¿por qué? Pues no sé, se debería conocerla, pero no la conozco, o sea, no la tengo clara ahora en estos momentos. Es llevar educación a todos los miembros de la nación de una manera equitativa y socialmente responsable. Y pues estamos ahora apoyando más procesos de extensión, investigación y docencia, llevar la transferencia de conocimientos hacia lugares remotos, hacer que la ciencia sea divertida y que la ciencia tenga un uso. No. Sí, en resumen es la investigación, extensión y la docencia. No, la verdad no la conozco. No. La Universidad Nacional de Colombia ha recibido desde el Estado y la sociedad colombiana la misión de gestionar el conocimiento al más alto nivel posible para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Esto lo logramos a través de tres funciones misionales. La primera de ellas busca formar profesionales que entienden el uso del conocimiento desde una perspectiva ética y de compromiso social. La segunda busca fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación desde la producción de nuevo conocimiento. Y la tercera busca establecer un diálogo con la sociedad para lograr construir una sociedad más justa e incluyente desde una perspectiva del uso social del conocimiento.